Yo quiero todo Soy agradecida pero lo que tengo no es regalo Acepto todo lo que viene, que sea bueno o malo Que cada uno tiene una partida pa' jugar Pero yo siempre llego a donde yo quería llegar En esta vida siempre hay algo que sacrificar Ay, no te cruces mi camino, córrete pa' allá Ya ves, dejé mi pene en la casa pa' los santos pa' limpiar No llevo cruz en el cuello, yo sola me sé cuidar Vivo como un inmortal Aunque pueda morirme ya Aunque pueda morirme ya Aunque pueda morirme ya Esta lluvia no va a pegar Todo el fuego que traigo está Aunque pueda morirme Tigrán me contó que yo lo aguanto No le prendo vela a ningún santo Ya viví, ya estoy cura de espanto Antes que me caiga, me levanto Por lo mío haré lo que sea Aunque sea morirme ya Esta lluvia Esta lluvia no va a pegar Todo el fuego que traigo está Aunque pueda morirme No le paro a nada, córrete pa' allá No me asusta nada, no me importa nada Me como todo Mira a tu campeona Mira a tu campeona Yo quiero todo Oh, 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 oh Aunque pueda morirme Aunque pueda morirme Aunque pueda morirme Aunque pueda morirme